El clima de Jujuy le ganó a San Lorenzo por 2 a 1, un golazo espectacular, el primero, Manuel Guerrero, allí el surdazo y el equipo de Jujuy se ponía 1 a 0 frente a San Lorenzo del Mar. La jugada la había iniciado Primarchus, una notable devolución de Morales Santos. Y Viaggio de penal, perdón, de cabeza quise decir, como si fuese un penal en movimiento, allí pone el partido 1 a 1. Es del punto del penal, parece la presión. La pelota se la lleva Casartelli y allí estaba salvando muy bien. Viene el centro, el despeje había sido Luis Fernández, Juárez que le entró. Miren esto, impresionante. Este es el gol del triunfo de Gimena de Grima de Jujuy, es el segundo y así le estaba ganando a San Lorenzo por 2 a 1. El árbitro del partido fue el señor Sequeira. Allí, gorocito, Luis Fernando, había anulado la jugada al señor Sequeira. Se escucha el pito antes. Se escucha antes el silbato de que la pelota ingrese en el arco. De todas maneras, la falta habrá que verla con detenimiento. Montenegro. Y castellano habrá salvado. Yo creo que... Yo.